Es curioso que cuando te asomas a las cotizaciones de bolsa, figuran en el color las que bajan y en verde las que suben. Pero ese color, el verde, debería representar mucho más. Por ejemplo, que detrás haya compañías que han realizado inversiones sostenibles. Hildo horretan, Europaco bonu verdeek ingurumen equitatea bilatzen duten proiektu etarako capitala lortu nahi dute. Garantzi handiko zerbat zalantzarigabe. De especial relevancia es el reglamento de taxonomía, que establece los criterios para determinar si una actividad se considera medioambientalmente sostenible, lo que a su vez promueve este tipo de inversiones. Traducido al día a día de las empresas, esto implica evaluar su contribución a los objetivos ambientales y orientar su financiación hacia actividades verdes. Temas que conocen muy bien las personas invitadas a la siguiente mesa, que empieza con la intervención de Garbiñe Manterola, responsable de transferencia de conocimiento de BRTA, que va a intervenir a continuación como ponente experta. Bienvenida. Eskerrik asko da noie menetegatikan, jarriko de minuterua, ama os minutuak arrekeman dizkiateta. Osando. Anderen kiñoa artuta, urrengo batían euskeras bearko de izan, gaur gastelera seguingo de contuau, badakiteta iskunza oriere, veras, aurrera nikua. Orida. Gracias, en primer lugar, a la organización por sacar este tema y, además, enredarnos a unos cuantos profesionales con diferentes visiones. Yo misma voy a dar la visión más bien desde el mundo científico o tecnológico, pero aquí tendremos a entidades financieras, a entidades empresariales y demás, y tanto también a la administración pública. O sea, que gracias a la organización por esta oportunidad. Bueno, y empiezo. ¿Si me deja? Sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, quisiera dar algunas nociones del Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. No sé si sabéis que se ha estimado que en Europa se necesitarán 350.000 millones de euros anuales extra en inversiones para cumplir el objetivo para el 2030, en esa década, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, más 150.000 millones de euros más para otros objetivos ambientales. Es mucho dinero, no puede venir solamente por inversiones públicas, necesitamos reorientar también las inversiones privadas a lo que es esas inversiones. Por ello, en el Pacto Verde Europeo, una de las acciones que quedan marcadas es la inversión en un futuro ecológico. Y de ahí depende este Plan de Acción de Finanzas Sostenibles que fue aprobado en el 2018. Son tres los objetivos que persigue este plan. Por una parte está el de reorientar los flujos de capital. Necesitamos mucho dinero, pero que esté encaminado a inversiones sostenibles y por lo tanto necesitamos claridad, claridad de qué es sostenible. Entonces, y reorientar ahí el capital de flujo. El segundo punto es el de gestionar los riesgos financieros asociados a todos aquellos impactos derivados del cambio climático, del agotamiento de los recursos, de la derradación del medio ambiente, etc. Cada vez los riesgos son más importantes y si no, si en el público hay alguna aseguradora, seguramente los tendrá más en cuenta que no todos nosotros. Y lo último, el tercero, es el de fomentar la transparencia y el largo plazismo. ¿Por qué? Actualmente el mercado financiero, por lo general, toma las decisiones más a corto plazo con indicadores económicos, financieros. Pero en el momento en que queremos también considerar aspectos ambientales o sociales, tenemos que emplazarnos a un largo plazo y la transparencia es fundamental. Tres pilares, aparte de estos tres objetivos. El primero es buscar un sistema de clasificación sólido y científico que nos dé una definición común de lo que es la sostenibilidad económica, o sostenibilidad en economía. ¿Para qué? Para protegernos del blanqueo ecológico, ¿no? Que no haya greenwashing. El segundo es tener un régimen de divulgación obligatoria para todas las empresas, tanto financieras como no financieras, para tomar las decisiones de inversión fundamentadas. Y aquí debo recalcar que se habla de la doble materialidad. No es solo considerar o tener la información del impacto de una empresa, lo que puede hacer como impacto al medio ambiente, sino que también del otro lado, es decir, el impacto material que las cuestiones ambientales pueden tener en tu propia empresa. Y por último, también se requiere un conjunto de herramientas de inversión con índices de referencia y normas y etiquetas que sean estándares para todos y los comprendamos todos por igual. Estos tres pilares están interrelacionados, claro está. De este plan, hemos dicho, el primer pilar es un sistema, un sistema de clasificación. Y de ahí, la Comisión, el Parlamento Europeo, aprobó el reglamento de la taxonomía en el año 2020, que ahí se especifica, es el reglamento 852, que pretende reorientar los flujos de capital. ¿Y qué es lo que pretende hacer este reglamento? Es construir un sistema único de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles. ¿Para qué? Para garantizar una armonización. Y sobre todo, para dar seguridad y certidumbre al mercado. Porque cuando las cosas están claras, todo el mundo estamos más seguros. Son seis claves las que rigen un poco la taxonomía. Por una parte, está que es un inventario para un futuro. Es decir, aporta claridad para aquellas actividades que queremos que tener en el 2030, en el 2050. Entonces, nos marca hacia dónde tenemos que ir. Va a establecer una legislación de segundo grado. Es decir, de este reglamento de la taxonomía van a emanar actos delegados, que más adelante hablaré. Al construir una clasificación de actividades económicas sostenibles claros, esto será útil para divulgar información. Y no solamente útil para divulgar la información, sino que nos puede permitir que sea una herramienta para la transición. Es decir, si nosotros pretendemos llegar al punto B y el punto B está claro, más o menos podremos planificar y además informar de cómo estamos transitando. Toda esta clasificación se va a basar, y se basa, de hecho, ya, porque ya existe, en la evidencia científica y la técnica. No es cuestión de consensuar, no es cuestión de lobby. Estas actividades económicas tienen unos criterios técnicos que se basan en la ciencia. Y luego va a ser una clasificación dinámica. Es decir, los criterios técnicos que hemos incorporado ahora para definir una actividad económica pueden alterarse en el tiempo. Va a haber unas actualizaciones. Y no solo eso, el conjunto también de las actividades que está ahí va a ir completándose. O sea, que paso por paso. Establece seis objetivos ambientales. Mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, que también se dicen los objetivos climáticos. El uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. La transición hacia una economía circular. La prevención y control de la contaminación. Y, por último, y no por menos importante, la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y ahora viene la definición en sí. ¿Cómo definimos que una actividad económica es sostenible? Pues a base de cuatro condiciones básicas. En primer lugar, esa actividad debe contribuir sustancialmente a alguno de esos seis objetivos que he mencionado. Contribuir sustancialmente. Es decir, impacto positivo. Por otra parte, no tiene que perjudicar significativamente al resto de los cinco. Tercer punto, cumplir unas mínimas garantías. Sobre todo, aquellas relacionadas con aspectos sociales. Y, por último, cumplir con criterios técnicos de selección, cuantitativos y cualitativos. De ahí, ya tenemos definido, como queremos que sea esa actividad económica sostenible, ¿cómo se va a quedar recogido? Pues en un acto delegado. Un acto delegado y, por lo tanto, es una pieza ya legislativa. Y el primer acto delegado, es decir, las primeras listas, ya está publicado. De hecho, se publicó en el 21, en diciembre, y ya está en vigor en el 2022. Se le ha denominado también el acto delegado climático, porque es un listado de actividades económicas que pretende contribuir sustancialmente a los dos objetivos climáticos, mitigación y adaptación al cambio climático. El segundo acto delegado está ya en desarrollo y incorporará un listado que hace referencia al resto de los cuatro objetivos. ¿Y quién define estos criterios? Pues será la Comisión Europea, pero a recomendación de la Plataforma de Finanzas Sostenibles Europea, y que por eso estoy yo, porque he sido miembro hasta octubre de este mismo año, representando un poco la academia, la ciencia y la tecnología. Como os decía, al ser unos criterios basados en la ciencia, se necesitan también representantes de ese estado. Pero no solo esa plataforma, a la hora de construir los criterios técnicos, también ha tenido representación del mundo financiero, del mundo empresarial, también administraciones y entidades, y también representantes de la sociedad civil. Quería dar un par de puntos importantes para haceros ver cómo se crean esos listados. Como os he dicho, yo he pertenecido a la Plataforma de Finanzas Sostenibles, en el que he estado trabajando en lo que es el desarrollo de los criterios. Deciros que a la hora de construir, para una actividad económica, se ha tenido en cuenta toda la cadena de valor. Además, se ha tenido que consensuar el nivel de ambición para cada objetivo. Tenéis que tener en cuenta que en el caso de las actividades económicas, para la contribución del cambio climático, era relativamente fácil. 2050, queremos neutralidad, vamos para abajo y hacemos esos criterios técnicos para biodiversidad, para agua, ha sido más complicado. Entonces, esa creación o esa recomendación que hemos hecho desde la plataforma ha sido un trabajo durante dos años. Entonces, bueno, quería al menos dar esa perspectiva. Hay muchísima documentación que ha generado como recomendación la plataforma hacia la taxonomía y lo que quiero que os codéis es que todavía esto es un work in progress, la taxonomía. Va por fases, es un trabajo inmenso. Entonces, bueno, es un poco a poco, ¿no? Y por último, un par de notas respecto a lo que es ya la divulgación. Ya hemos construido la clasificación, aunque, como os he dicho, todavía va por partes y no está totalmente regulada. Pero, ¿para qué vamos a utilizar? ¿O quiénes lo van a utilizar? Para eso hay directivas. De hecho, está el Sustainable Finance Disclosure Regulation y ahora mismo, hace diez días, se ha aprobado el Corporate Sustainability Reporting Directive. Con lo que quiero que os quedéis, que con los pocos minutos que me han dado para hablar de finanzas sostenibles, no es con todo esto, sino que es con dos cosas. Por una parte, lo que el reglamento de la taxonomía por ahora obliga a las entidades financieras y no financieras es de informar. No hay que comprar ninguna meta. Lo único que estamos diciendo es que necesitamos claridad y necesitamos información transparente en los mercados para tomar las mejores decisiones. y dos, lo mismo, si ya tenemos información dentro de casa, esto nos va a permitir planificar e informar también e informar a nuestras cadenas de valor, a nuestras entidades financieras hacia dónde vamos. Y, por último, que ya entro en el último minuto, una nota. Yo represento a la ciencia y la tecnología y para una transición justa y sostenible, la ciencia y la tecnología han sido básicas y seguirán siendo. Y no solamente la construcción y el aporte del conocimiento que podemos dar para lo que es la creación de las normativas, sino también para generar tecnología. Si queremos llegar al 2050 con todos esos objetivos medioambientales cumplidos, necesitamos nueva tecnología que seguiremos evolucionando y, por lo tanto, abogo a que las inversiones vayan encaminando. esas tecnologías y a esas actividades económicas. Gracias. Gracias.